Y aún las cosas más trágicas adquieren en la televisión la categoría de espectáculo por el hecho de que si no son atractivas, si no captan la atención del público, pues sencillamente el televidente abandona la observación de la pantalla. Y una de las formas preferidas del espectáculo en la televisión, desde su fundación hasta acá, ha sido el empleo de las vedettes, o lo que se ha dado en llamar también el vedetismo. Para saber hasta qué punto este término es válido en la televisión de nuestro país, al vedetismo dedicaremos nuestro programa de hoy. Como única invitada en la tarde de hoy, y creo que parece obvio, para hablar del tema del vedetismo, traigo a una figura que seguramente todos ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Se trata de Rosita Fornés, prácticamente una fundadora de la televisión cubana, y que además ha desfilado ante las cámaras de la televisión de otros países en los cuales ha trabajado. Y Rosita, nada mejor para recibirte en el programa que preguntarte, para empezar, ¿qué es una vedette? Imagínate, esa es una pregunta que me han hecho ya varias veces, ¿no?, en distintas entrevistas. ¿Qué es una vedette? Porque esa palabra ha sido muy discutida, muy controvertida, muy atacada, muy mal usada, ¿me entiendes? Y te diré, te haré historia, digo, la palabra vedette proviene del francés, es una palabra francesa, vedette. Vedette es máxima atracción de un espectáculo, ya sea de teatro, ya sea de televisión, ¿me entiendes? Estamos en la televisión y vamos a hablar de la televisión. Es la máxima atracción, y entonces lo mismo una vedette puede ser una mujer que un hombre. Y, desde luego, en todo el mundo latino, la palabra vedette se ha utilizado mucho en el campo del espectáculo, de revista, de gran revista, de comedia musical. La vedette es la principal figura, la figura principal. Y una vedette, pues, tiene que ser una persona que abarque toda una serie de géneros, que es lo que he cultivado yo a través de mi vida. Yo, fíjate, yo me proyecté de una manera que yo lo que quería ser era cantante de ópera cuando yo quise, cuando empecé con mis deseos de llegar al arte, ¿no? Entonces, yo empecé estudiando canto, canté mucho lírico, mucho, mucho lírico, hice también, estudié arte dramático, estudié actuación, estudié, tuve clases también de baile, porque me gustaba también ser actriz. O sea, yo incursioné por todos esos géneros. Y a la hora de cantar, pues, llegó un momento en que no me quise dedicar exclusivamente a lo lírico e incorporé un repertorio amplio, variado, tanto de canciones románticas, canciones populares, canciones rítmicas de nuestro país, cubanas, y además extranjeras. También cantaba, además, en distintos idiomas. Todo eso lo hice yo en los primeros años de mi preparación. Y cuando debuto como vedet, o sea, como tal, que ya desde entonces me bautizaron con ese nombre y ya no me lo quitaron nunca más. Para bien o para mal. Para bien o para mal, porque a veces ha sido para mal, porque ya te digo que ha sido hasta muy combatido, ¿no? Muy, muy, este, atacado y porque querían acabar con el vedetismo. Eso del vedetismo, a mí esa palabra me choca mucho. Eso del vedetismo parece que se dice con una cosa, en un tono despectivo. Medorativa, claro. Sí, en un tono despectivo. Y una vedet, como me dijo a mí el director que vino a buscarme, que yo debutó con una compañía argentina en México, siendo la primera vedet de un espectáculo muy bonito que se hizo allá, con artistas argentinos, cubanos y mexicanos. Y le digo, ¿y qué hace una vedet? Le pregunté yo. Y me dice, pues un poco de todo lo que usted ha hecho ya. Así que eso es una vedet, una artista, como se dice hoy, una artista indígena. Eso es lo que tiene que ser. Un artista de perfil ancho. De perfil ancho, sí. Que cultive distintos géneros. Yo pienso que la vedet es eso. Y es también un poco de algo que no es inherente a ella. Es lentejuelas, luces, plumas, trapos, como se dice en lenguaje más peyorativo. Pero mira, yo en el plano DVD, por ejemplo, en México, que estuve ocho años prácticamente viviendo allí y trabajando en ese género, yo hacía dentro de las revistas, de pronto hacía un personaje que era una, como una, por Dios, era una muchachita, salía vestida de harapo, porque hacíamos producciones que se llamaba, tú me entiendes, producciones donde, que tenían un argumento. Y entonces yo personificaba a una muchachita que era una mendiga, hasta una ladronzuela, ¿me entiendes? Y entonces, o sea, que no salía siempre, después sí hacía otra producción. El cuadro final, claro que sí. O salía, en los cuadros finales siempre eran factuosos, en los cuadros finales sí, ahí había que sacar plumas y lentejuelas y de todo, ¿no? O salir muy bien vestida con un traje de gran suaret y todas esas cosas. O sea, tenía mucha variación dentro del espectáculo verdaderamente revisteril que se hacía allí y que más tarde lo hice también en España. En España yo estuve dos años trabajando en ese género, siendo la primera BD de una compañía y también incursioné por todo eso, porque todo ese género se mezcla en un gran espectáculo. Claro, exactamente de ahí se deriva un poco ese sentido despectivo que ha habido hacia la palabra vedetismo, que algunas personas lo asocian justamente con la trivialidad, la superficialidad, con el cosmético, que envuelve realmente lo que debía ser la calidad de la obra. Y quizás por eso la palabra ha chocado tanto y se usa ya como un elemento negativo. Sí, porque mira, yo te voy a hablar hasta de los tiempos en que yo empecé, ¿no? Que en aquella época, me acuerdo que cualquier muchacha que quería empezar en el arte, empezaba de modelo a lo mejor en un cabaret, pero venía alguien que quería ayudarla porque la muchacha tenía su poquito de atractivo, lo que sea, en fin, y la querían explotar y convertirla en una vedeta. Y entonces cualquiera que supiera moverse un poquito, bailar una rumbita, una guaracha y una cosa, decían, ahí está la vedeta pulana de tal, y empezaban a lanzarla en la propaganda como si fuera ya una vedeta. ¿Qué características tendría que tener una actriz, o perdón, una figura para ser realmente considerada o para que pueda desempeñarse como vedeta? Bueno, pues las características ya las he puesto aquí. Tiene que ser una figura que esté preparada. Y hoy que casi todos nuestros valores nuevos han tenido la suerte de salir de academias y todo, yo siempre digo que, mira, sea la línea que tú vayas a escoger, es muy bueno que tengas un conocimiento de todo, que estés preparada para todo. Porque si tienes voz, puedes explotar tu voz hasta donde te llegue. Si no puedes cantar lírico, pero puedes ser una buena cancionera con una magnífica voz. Y cantar, cultivar diversos géneros, no dedicarte a una sola línea, sino todos los géneros que puedas abarcar dentro de las posibilidades que te dan tus cuerdas vocales. Debes de ser actriz, estudiar arte dramático, ¿me entiendes?, para ser comediante o para ser también de pronto papeles dramáticos, como ya tenemos valores aquí, pero de sobrados que ya se han visto, que abarcan esas posibilidades. Además, si tienes conocimientos de baile, pues también. Y aunque vayas a ser actriz solamente, es muy bueno que hayas estudiado canto, porque eso te ayuda a la colocación de la voz. Cuando te paras en un teatro, tú tienes que proyectar. Y hay actores que son muy buenos, resultan buenos en el cine o en la televisión. Sí, que tienen el micrófono cerca. Porque tienen el micrófono cerca y además tienes que hablar en una tonalidad más bien mediana, ¿no? No es exageradamente alta. Pero cuando tú te pones en un escenario donde te tiene que escuchar toda una audiencia inmensa que llena aquella sala, pues tú tienes que proyectar y llegar hasta la última persona que está sentada en lo último del teatro. Que te entienda lo que tú estás diciendo. Y mira, yo te digo que yo tuve que aprender todas esas cosas porque además yo debuté en el teatro. Cuando no se usaba poner micrófonos, fíjate, la gente dirá ahora, la juventud dirá, imagínate qué vieja es ella la pobre. No, pero es que sí, en la etapa aquella, además que... Y ahora con los micrófonos en alambre y con todo está respondido. No, ahora te pones micrófono por todas partes y ya no tienes que esforzarte tanto porque ya hay un audio que te ayuda. Pero en aquel momento yo tenía que hacer, por ejemplo, zarzuela y opereta que fue lo que empecé en el teatro ya en firme, ¿no? Y cantaba sin micrófono y mi preocupación era que me oyeran. Me decían, no, tú proyecta la voz y se te oye hasta el final. Y cuando hablaba me entendían todo lo que decía. El hecho de que una actriz tenga que desempeñarse en el humor, en la danza, en el canto, en distintos géneros, a mí me hace suponer que no se puede ser bueno en todo y que necesariamente en alguna de ellas se va a la mediocridad. Por supuesto. ¿Cuál es tu punto de vista de este problema? Pues yo opino lo mismo que tú. Una persona que tiene que, vaya, que se prepara y estudia todas estas facetas que te he dicho que son necesarias para un actor, un cantante, o una actriz, un, en fin, o un bailarín, desde luego siempre tiene un fuerte. Dentro de todas esas especialidades hay algo que hace más flojo. Yo no vamos a decir mediocre, tampoco me gusta esa palabra, es un poco fea, ¿me entiendes? Pero siempre, mira, yo he estado, yo acabo de formar parte, he sido miembro de un consejo de evaluación de actores musicales, ¿no? De teatro musical, que son comediantes, pero también se les analiza como actores dramáticos, como bailarines, porque el que hace el género musical pues debe tener conocimiento de todo. Y siempre hay un fuerte dentro de ellos. El que domina todo eso con máxima, óptima calidad es un privilegiado. Yo no me he considerado que he sido una privilegiada en eso. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho el que he tenido eso, carisma, ángel, no sé, también eso me ha ayudado. No me, por ejemplo, en el baile, cada vez que me han dicho, no, porque usted es bailarina, porque usted hace mucho, no, yo no soy bailarina. Yo he sido bailadora y me he defendido porque he sido ágil, he tenido mucha agilidad y entonces me he atrevido. Además he sido osada porque como empecé muy joven, tú sabes que la juventud te hace ser osada y aceptar cosas que tú no sabes si las vas a hacer bien o mal, ¿no? Y como yo empecé, pues, muy jovencita, pues yo no decía que no a nada. Y yo después decía, bueno, me he metido en camisa de once varas, quién sabe cómo saldré. Pero me lanzaba a bailar cosas que la gente decía, ay, tú has estudiado mucho baile. No, yo no sé bailar. Yo monté ese baile y me salió, ¿me entienden?, por inspiración y porque tengo agilidad. Pero como bailarina ha sido mi lugar más débil, más vulnerable a mi entender. Entonces, este, como actriz he querido hacer cosas buenas, tuve oportunidad de hacerlas. Pero quizás si me hubiera dedicado a la línea de actriz hubiera llegado a lograr cosas. Porque nunca he quedado satisfecha con nada de lo que he hecho, te quiero decir. Ni con nada de lo que he cantado. De pronto he dicho, mira, esto no me salió mal. Esto salió bien. No, pero aquí fallé. Siempre, yo siempre y sobre todo cuando pude empezar a verme en la televisión, en video, o todas esas cosas. A veces he salido hasta llorando. Ay, pero cómo me salió a mí esto. Así que no sé qué. A lo mejor después salía a la calle y me decían, ay, qué bonito estuvo lo que hizo usted, Rosita. Bueno, pues yo para mi gusto. No, había tenido momentos así que me gusté, pero otros no me gusté nada. ¿Me entiendes? Claro. O sea que eso es una cosa que yo la recomiendo a todos los artistas, aunque tengan logros, que nunca se sientan plenamente satisfechos de lo que han hecho. Que piensen que siempre pueden mejorar lo que han hecho. Y además, ese lema que el otro día tú me lo decías, que estábamos hablando de ello, ¿no? Que uno es tan bueno como lo último que hizo. O sea que cuando tú terminaste de hacer una cosa, prepárate para lo que viene, porque tienes que partir de nuevo de cero y ver si vas a lograr estar medianamente similar a como estuviste la última vez. O si puedes superar aquello, pero ve con la idea de tratar de superarlo. Los éxitos no son definitivos en el mundo del espectáculo. No, 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 no. Uno es tan bueno como lo último que hizo. Porque después de eso bueno que hayas hecho, puedes hacer una cosa, como tú dijiste antes, mediocre, que te puede salir. El público lo juzga. ¿Me entiendes? Y el público dice, ay, no me gustó en esto. Sí, eso en lo mejor de los casos tal vez empiezan a decir, qué mal está ya. Qué mal está ya. No, no, cállate. Y uno que está luchando con eso hace ya un tiempo largo, ¿no? Porque dice, la gente lo ve a uno y dice, no, no, ya claro, ya no está con él. No, no. Bueno, Rosita, ¿le gustan las preguntas polémicas? Bueno, si te quedan polémicas yo estoy aquí dispuesta a lo que sea. Le voy a preguntar, ¿usted considera que las vedettes son un género caduco? No. Ese género no es caduco. Lo han querido hacer caduco. Pero la vedette seguirá existiendo. Es una, no sé, una forma, un estilo, una cosa que tiene que seguir existiendo. Partiendo del principio, a veces que te digo que vedette es máxima atracción. Pero bueno, el sentido que nosotros le hemos dado a la vedette, que existe en toda América Latina, existe en Estados Unidos, existe en Francia, existe en España, existe en Europa. Yo he visitado muchos países de Europa y yo he visto espectáculos donde tienen una vedette de comedias musicales y de espectáculos de revistas, tienen la primera vedette esa y además la anuncian como tal. Y yo creo que sí, que eso va a seguir existiendo. ¡Gracias! Entonces, de esa pregunta que me acabas de contestar, viene la otra, que no deja de ser igualmente polémica. Entonces, ¿qué ha pasado con la vedette en la televisión? Pues no sé, que no se han hecho espectáculos como los años que yo tuve programas fijos, que yo tuve muchos años programas fijos como aquel de Desfile de la Alegría. Primero fue Desfile de Éxito, después era Desfile de la Alegría, después Su Noche Favorita, después de repente en TV, donde yo hacía mi trabajo de vedette, donde hacía un sketch muy bueno, porque siempre me escribía Enrique Núñez Rodríguez, que esos programas me los dirigía a Condalbo, voy a mencionarlos a los dos, ¿no? Y también Eric Kau también estuvo un tiempo dirigiendo, como, en fin. Ese tipo de espectáculo a la gente le gustaba porque, bueno, yo presentaba el programa, o sea, hacía también el trabajo de animadora. Presentaba el programa, hacía de pronto una entrevista a una personalidad que invitábamos, del arte, ¿no? Hacía la entrevista, hacía una gran producción dentro del espectáculo, invitábamos a los mejores artistas que estuvieran del momento, cantantes, cancioneros, pianistas, en fin, porque en aquellos programas desfilaba todo lo mejor. Teníamos un locutor, ¿me entiendes? Siempre que estuvo un locutor con nosotros, que estuvo mucho tiempo nuestro Cepero Grito, conmigo trabajando. Y yo, pues, al final, este, ya te digo, salía, cantaba un número, unas veces era un número acompañado por el ballet, porque el ballet tenía una parte muy importante. No es que es muy necesario en un espectáculo así, ¿no? Y se hacían programas muy amenos, muy... que complacían mucho el gusto del público. Bueno, yo tuve la suerte de alcanzar siempre primeros lugares dentro de la televisión con esos programas. Ahora ya no se hace ese tipo de programa, se le ha dado otra tónica, otra vuelta. Pero yo creo que en cualquier momento se puede rescatar otra vez otro tipo de cosas. Y no digo ya de hacerlo yo, pues no estoy vendiendo, ¿no? Lo puede hacer cualquier compañera, cualquier artista que tenemos ya figuras así, que pueden asumir todas esas facetas, ¿no? Y, bueno, pues, se puede hacer ahora. También hay criterios en cuanto a la dirección de programación, que no, que vamos a tratar de hacer los programas musicales con otra forma, de otra manera. Ya hace un tiempo que se está haciendo. Pero desaparecer eso, no. En otras formas, en las nuevas formas que hay, con los nuevos estilos, la televisión va evolucionando como todo evoluciona. Y no tiene que hacerse una copia exacta de lo que hacíamos nosotros antes. Pero sí, se puede seguir utilizando eso. Como forma de entretenimiento, el disponer de una figura central para un programa largo que sea capaz de animar y conducir y entrevistar y bailar es siempre una fórmula que es válida. Es válida. Desde hace 40 años que tenemos televisión. Y el público la recibe con muchísima voz. Y lo será 40 años más. Porque es una exigencia propia del entretenimiento televisivo. Del entretenimiento completamente. Él dijo que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Y desde entonces... Cuento que el payasos en plena función busca la sincera mirada de emoción de un niño. Y aquí termina la historia. Y aquí termina la historia. Ya que el payasos en plena función y que poderlo quizás solo una vez Dios se revertir. Es decir que entonces, si entendí bien, en tu opinión, las bebés son necesarias. Las bebés yo creo que sí. No vamos a poner necesarias, pero sí van a seguir existiendo. ¿Tú me entiendes? Van a seguir existiendo, tanto en televisión como en teatro. Tienen que seguir existiendo. Y la prueba es que ya hay muchas compañeras nuevas que han empezado, que sí ya les gusta que las califiquen como vedetas, ¿me entiendes? Ya empezaron otra vez, porque hubo un tiempo que no querían ser vedetas. Porque había una guerra contra la vedeta. La hubo. Una pequeña guerrita contra la vedeta. La rechazaba, no sé, un sector de nuestra intelectualidad, pudiéramos decir, ¿no? Pero la vedeta existe en el mundo entero. Y nosotros también tenemos que tenerla, porque además aquí en Cuba tenemos el orgullo de que es un país pequeño, pero ¿cuánto artista bueno produce? ¿Me entiendes? Algo que tú no tienes es que encasillar a la gente en una cosa, en una faceta. Si esa vedeta, o que tú la utilices como tal en un programa, cumple esa función, analízala y trata de explotarla al máximo, porque puedes también presentarla, como yo he hecho también en mi carrera, a través de mi carrera, en un programa dramático, porque yo de pronto te hacía La Loba, te hacía Los Delfines, donde personificaba una mujer de setenta y pico de años, y estaba haciendo al mismo tiempo un programa donde era la vedeta, ¿me entiendes? O te hacía El Dulce Pájaro de la Juventud, o en fin, El Delito en Islas de las Cabras. Te estoy hablando ya de cuando empieza ya mi madurez artística, ¿no? Y entonces hay cantantes que sí, que pueden llevar un programa de esos y además utilizarlas en lo demás. Porque eso es una cosa que yo lucho y me lamento, de que aquí no se explota al máximo. No se les da la potencialidad que puede tener una figura. Estamos hablando en este caso de la figura femenina, pero también incluyo a los actores, en las masculinas también. Claro. ¿Me entiendes? No hay que encasillarnos en esa faceta. Bueno, Rosita, muchísimas gracias por haber compartido tus puntos de vista y tus experiencias con nosotros. Yo pienso que indiscutiblemente el término vedet, o el vedetismo, se ha asociado a lo más nefasto del arte, porque tiene mucho que ver con el sistema de estrellas, o sea, con fabricar una figura y a partir de ella montar el atractivo fundamental de un espectáculo. Sin embargo, si tomamos de eso lo mejor, tomamos de eso la posibilidad de que una actriz sea capaz, o un actor, de dar en todos los géneros y en todo desarrollarse bien, y ser la figura central que pueda sostener un espectáculo televisivo, pues bienvenido sea.